¡Hola! Bienvenido y bienvenida una vez más a este taller de vida. Vamos a hacer una nanocobertura, una primera parte de una nanocobertura que vamos a realizar a partir de hidróxidos, diferentes hidróxidos. Esta nanocobertura se puede realizar en frío, es justamente para realizar en frío, algunos la hacen en caliente también, pero nosotros vamos a utilizarla en frío porque es más versátil y menos peligroso y etcétera. Pero para elaborar la esencia con la que vamos a hacer esta nanocobertura vamos a tener que hacerlo en calor. Paso a mostrarte los ingredientes para que los veas. Acá tenemos virutas de aluminio, como verás, una capita de virutas de aluminio por un lado. Por otro lado tenemos tapitas de botella de Coca-Cola, de botellas de gaseosa. Las botellas de gaseosa óptimas para realizar esta labor son las PET. Si te fijás, ahí tienen un sello que dice PET. Bueno, ese sello es el que necesitamos encontrar en las botellas que podemos usar para esto. Para esta nanocobertura utilizamos soda cáustica y en realidad también necesitaríamos un pequeño porcentaje, un 5 o un 10% de soda cáustica y un 90% de hidróxido de potasio. Pero bueno, como no tenemos hidróxido de potasio, por ahora lo que tenemos es soda cáustica. Así que bueno, vamos a ver cómo nos salen estas nanocoberturas hasta que ya tengamos... Lo hacemos con agua caliente a 90 grados. Tengo plasma líquido, como te mostré en los anteriores videos, acá tengo... Acá están los cristales de superconductores. En este caso tengo superconductores de CO2, ZNO, QO2, que es una mezcla ahí. Este lo hice con cobre nanorecubierto y zinc. Y bueno, para hacer esas nanocoberturas, para realizar estos diferentes superconductores, es que vamos a realizar esta etapa de esta cobertura. Así que bueno, lo podemos hacer con agua, pero en este caso, como dispongo de superconductores, de plasma líquido, voy a calentar plasma líquido. Entonces de esa forma, cuando realicemos estas nanocoberturas en frío, esta preparación ya va a estar hecha en base a plasma líquido. Y va a ser mucho más efectiva que hacerla solo con agüita. Acá tengo el de CH3, que bueno, en realidad es GANS de hierro. Lo estuve investigando ahí un poco. Seguimos investigando y bueno, este que hacemos, este GANS que hacemos, el de CH3, tiene que tener sí o sí un ingrediente de zinc. En vez de como te había dicho en el video de los poderes psíquicos, cómo incrementarlos, el superconductor que los incrementa. Es metilo o GANS, también le dicen GANS de hierro. Acá tengo este, que es de QO2. Este es medicinal. Es el clenito que ya te mostré antes. Acá voy a poner una mezcla de GANS. Y acá tengo plasma líquido de Hormuz. También Hormuz, plasma líquido. Está el Hormuz ahí abajo. Y tenemos este agua que ya tiene nanopartículas y además está energetizada con esta super sustancia. Así que bueno, le echamos un poco ahí para completar. Y esto lo ponemos a calentar a 90 grados, más o menos. No tiene que llegar a hervir. Mientras se calentaba eso, te quería mostrar que acá estamos haciendo, como te mostré en mi primer video que hice para esta saga, estamos haciendo, voy a hacer más alumina. Que la alumina esta estaba bien hecha así con un cargador de teléfono. Un cargador de teléfono que tengo acá que se enchufa y ahí tengo un papel aluminio. Puede ser aluminio más grueso también. Yo uso papel porque se desgrana más rápido. Y el verdadero alumina, según estuve escuchando, en los talleres, en los workshops de Kelle en español, lo hacen con estos superconductores de QO2. QO o QO2, que son hechos en base a una placa de cobre y una placa de cobre nano recubierto, o en algunos casos pueden ser dos placas de cobre nano recubierto. Bueno, puede traer oxígeno, ¿no? Ahí va a variar el diferente tipo de QO, QO2, pero óxido de cobre, óxido cuproso. Son diferentes. Así que el verdadero alumina lo hacen con este superconductor. Por eso no les eché todo esto. Así que, bueno, te quería mostrar esa actualización de este alumina que vamos a realizar. Y bueno, acá tengo este. Este es el GANS de aluminio. Es diferente que el alumina porque esta lo hice con alambre de cobre nano recubierto y placa de aluminio. Y sale un GANS así, ¿viste? Que es un poquito más tipo tirando a verdecito o a celestito. Y es porque se hace con cobre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cobre no está tan bien nano recubierto, nos quedan las partículas de cobre en el agua y por eso es que aparece ese color. Nos aparecen las diferentes mezclas. Nos puede aparecer, como en el caso de este, y ahora tengo este que es hidroxido de cobre, hidroxido de zinc, un hexahidroxido y tiene ese colorcito más celestito justamente por lo que los hice con estaba también nano recubierto. Así que por eso vamos a hacer esta nano recubierta que es un poco más elaborada viene hasta arriba, como te dije en el primer video le echamos un poco de de amor y abundancia en nuestra mezcla, bueno es Hormuz Hormuz Superconductores de sal de mar así que bueno, ya tenemos esto ahí, lo enchufamos y ya nos empieza a ladrar, mirá, ves te muestro, ahí está el cargador enchufado entonces el cargador viene hasta nuestro reactor y bueno, esto es una electrólisis lo otro que hacemos sin utilizar fuente eléctrica es una hidrolixis, y bueno, para qué hacemos este superconductor, porque mirá ahí como verás tengo todas esas bobinas y todas esas probetas que estas probetas vamos a hacer unos ahorradores de energía para vehículos que llevan en algunos casos hay muchas formas de hacerlo después, ahora por ahí te muestro un esquema práctico un esquema de las muchas maneras que tenemos de economizar energía entonces, por un lado acá tenemos aluminio que este aluminio junto con una capita ahí puede ser más, puede ser menos si no tenés aluminio estas son billetas de aluminio si no tenés aluminio, puede ser papel de aluminio también pueden ser las bandejas de comida que son de aluminio la cortás en pedacitos y le pones varios pedacitos y bueno, esto al reaccionar con la soda cáustica hace una reacción que genera el hidroxígeno una forma de hidróxido de aluminio en nuestra nanocobertura que vamos a hacer a partir de hidróxidos de este hidróxido ahí le ponemos una buena cantidad que cubra todo el contenido lo ideal de hacer esto esto es bastante peligroso nos ponemos barbijo y nos ponemos guantes acá tengo un guante voy a pasar a poner un barbijo y si también nos ponemos lentes porque esto desprende gases tóxicos que pueden ser nocivos para la salud y lo ideal es hacerlo al aire libre como en este caso estoy acá y no dispongo de patio lo voy a hacer acá en la cocina tengo la ventana al lado lo voy a hacer ventilado lo ideal es hacerlo al aire libre porque esto desprende gases que uno los gases cáusticos que uno los puede respirar y pueden ser contaminantes y también pueden irritar los ojos hay que hacerlo con guantes para que la soda cáustica no quede y tratar de tener cuando hacemos esto ya tener el recipiente bien seco porque nosotros al echar si esto tiene humedad al echar la soda cáustica puede empezar a reaccionar enseguida porque hasta con agua fría ya reacciona así que bueno te pido mucho que tengas medidas de precaución ahí le echamos la soda cáustica que va a hacer reaccionar y además la soda cáustica va a hacer reaccionar el aluminio y además les vamos a poner nuestras cuello cogotes o algunos decían que era solamente la no sé por qué pero que solamente van las roscas esto están hechas con deuterio entonces como te dije extremar medidas de seguridad muy peligroso esto sí te recomiendo y no dejar el tupper cerca de animales bueno entonces te digo tenemos que evitar dejarlo cerca de animales el recipiente y cuando dejarlo en un lugar seco no al rayo del sol porque esto queremos que reaccione y que se enfríe y después poderlo utilizarlo frío después te voy a mostrar la segunda capa de las nanocoberturas la segunda etapa de estas nanocoberturas lo otro que podemos hacer es abrirlo así a penitas cosa de seguir y le asalarlo me parece que está muy caliente el agua bueno ahí tenemos nuestra reacción no se nota mucho pero todavía está burbujeando como te digo y como verás conviene mucho hacerlo al aire libre y además por el tema de los gases que larga y además que no esté tan caliente el agua por ahí ya me hice me había hervido capaz que estaba así más de 100 o 100 grados y bueno porque con la soda cáustica levanta mucho más de golpe al igual que si le echamos sal al agua esto como es una solución de sal tiene sal y otras cosas ahí está reaccionando los diferentes componentes extremar medidas de precauciones porque esto es muy peligroso puede irritarte los ojos la nariz la garganta puede quedar en la piel es más te recomiendo que termines de hacerlo y vayas y te pedís un baño con abundante agua por las dudas de que de que algún vapor te haya quedado en el pelo o en la piel cerca de la cara y bueno hacerlo con barbijo si no tiene barbijo aunque sea un pañuelo bien cubierta la boca y la garganta para que no entren los gases y después una vez que ya tenemos la cosa hecha lo tapamos con un algo pesado arriba bien tapado bien sellado para que queden los gases ahí adentro y que quede la reacción así que se bien tapado ahí yo tengo unos cables y tengo un cacho ese de concreto ahí adentro una bolsa entonces bueno esto es lo mejor cerrado que podamos por ahí conviene no hacerlo tan caliente ya inclusive con agua fría reacciona igual a mí la que tiene más temperatura reacciona más la soda cáustica por eso te recomiendo que que lo hagas con agua caliente pero bueno por ahí no tan caliente para que no sea tan violenta la reacción como en este caso me zarpeé un poquito y acá ya estuve armando ya estuve en nano recubriendo en la primera etapa varias varias chapas que estas no conviene tocarlas con la mano viste pero bueno ves como van quedando se van oscureciendo yo te quería mostrar estuve en nano recubriendo este hilo que este nos puede servir para instalar en vehículos las baterías de vehículos calentarlo varias veces y pasarlo por el plasma líquido como te mostré como verás queda bien oscurito nano recubrí varios y acá tenemos nuestra agua donde le fuimos sacando el donde fuimos enfriando nuestras nano coberturas grafenadas como ves bueno también estas partículas blancas que ves ahí es porque estuve intentando nano recubrir zinc y bueno ese zinc ya lo había nano recubierto ya estaban en el recubierto antes y bueno con soda cáustica y otros componentes en la próxima reacción que vamos a ver como se hace pasó que se me salió se me salieron capas de la nano cobertura realmente es muy difícil nano recubrir con fuego el zinc porque se es muy blandito y enseguida se se rompe se quiebra por el calor enseguida el calor lo desarma así que nos conviene el zinc nano recubrirlo solo con hidróxidos esto como lo verás acá esta nano cobertura después la esto se evapora se va evaporando el agua o también lo podemos dejar en un recipiente y dejar cerca del fuego o en algún lugar así para que para que se evapore más rápido y ahí nos queden las las partículas de carbono grafenado nano cobertura de cobre y bueno después te voy a mostrar cómo se instalan estos alambres de cobre en las baterías para hacer tu sistema magrav en vehículo y ahorrar un 20 un 30% de combustible así que espero que lo pueda estar haciendo muy pronto ¿qué es lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.